Es una escuta para demostrar la rabia interna tan irracional Incierta a derecha, se da en la mano, insultos y amenazas dentro del estadio Dentro del estadio Los cerdos, la prea de Néstor, culto camina bajo mismo teto Tachado de adiódico animal, animales guiados por el capital ¡Eh! 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 Instunto de Néstor, un orgullo básico, alejándonos de ser fascista y fascista Dentro del campo de un pato marcado, forales se revientan a manos De un lado al otro camino a rencor, la violencia gentrita y enter Cada vez que tiene la ignoración producida, vais a olvidar vuestras vidas ¡Eh! 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 ¡ Cuando aquel hincha se moría por una madrita sangre fría Ya no pensaba eso aquí, pasaba en su madre o esos hijos Incolerancia hacia los demás, violencia en las calles, una de paz Naciendo en su afobia, yo entiendo en paz, para un paleado Un exas burno, vano rojando, litigrificando equipo más discus Quédate con los clubs, vengan verse en tiendãos Llorias a sus banderas Tenéis que daros cuenta que detrás de todo esto Es el capitalismo que va a dar juego Que gracias a los cruz Me acabe tu estrella Que gracias la afición Llorias a sus banderas Tenéis que daros cuenta que detrás de todo esto Es el capitalismo que va a dar juego